Querido televidente, el día de hoy estamos aquí en la peletería más grande de León, Guanajuato. Estamos en el Mercado de la Luz y hoy venimos a preguntarles a las y los comerciantes cómo les ha ido, si han estado sufriendo por bajas ventas, si han estado sufriendo por la inseguridad o qué es lo que les está afectando aquí en el inicio de 2024. Acompáñenos a ver qué nos dicen. La venta sí está medio bajas. ¿Y por qué creen que se deba? Pues el inicio del año, los gastos, sí. Y luego viene la feria. ¿Y les baja comercio a ustedes? Algo, sí. Pues ahorita lo que nos afecta es la inseguridad aquí en el Cuesillo, ya que hay muchos asesinatos ahorita y pues también por lo mismo muchos clientes dejan de venir. ¿Y las ventas sí han bajado? Las ventas ahorita se están bajando por el fin de año, ya que mucha gente está muy gastada de dinero, de corte, de fin de año. Pues está un poquito, un poquito solo. Nos hace falta como más difusión y como para que se vengan directo para acá. La verdad, todo el año el comercio está sube y baja y a medias, pero por ejemplo a nosotros nos afecta las entradas a las escuelas, las vacaciones, la feria, los reyes. Es que todo evento del año realmente nos afecta. De inseguridad como que un poco, pero realmente nos cuidamos entre todos. Hay cámaras, a veces si vienen clientes, hay unas personas que vienen con sus hijos y en lo que te piden una cosa y te distraes, entonces te roban el celular o que sí, sí, sí ha pasado aquí dentro del mercado esas cosas. Pues yo pienso que la situación, más que nada la situación económica que está ahorita en el país, porque no es nada más aquí el mercado y aparte la inseguridad que tenemos ahorita en León, ha afectado mucho a mis clientes, porque yo tengo clientes de fuera y prefieren que yo les envíe, pero no es lo mismo que ellos vengan y vean la calidad y vean lo que necesitan a que yo les envíe. Entonces dicen, la verdad prefiero mejor que usted me envíe a yo ir, porque sí tenemos miedo, la seguridad está muy mala aquí. Pues en realidad ahorita ya no se sabe qué es lo que nos está afectando, ya no le echamos culpa a nada, porque antes sí decíamos, pues antes era por la pandemia, antes era por este motivo de la feria, la cuaresma, ahora que viene todo junto, pero ya no se sabe ni qué echarle la culpa. Antes decíamos también por lo de todos los chinos, todo el sintético. Ahorita nos afecta mucho la pandemia. ¿Todavía no se pueden recuperar? Pues ahí vamos a esperar el pasito, se va comprendiendo. Hay veces que hay subes y bajas, subes y bajas. Y ahorita pues estamos, miren, está solo, no hay gente. A veces pues vienen cada y cuando, o a veces no vienen. Pues sí, hemos tenido unas rechitas, este, un poquito bajas, exactamente. En cuestión de qué será, no sabemos ahorita precisamente por qué, ¿verdad? Pero sí se ha sabido, ha ido bajando un poco el trabajo aquí. Nos bajaron mucho las ventas y a partir de ahí, pues ahí a veces que viene gente, a veces que no, pero está tranquilo. Creo que el año pasado sí fue difícil, en general para todos. Creo que la economía ha estado muy complicada, pero para todos. Aquí, este, sí las ventas han bajado, pero sí vendemos. O sea, no nos podemos quejar de eso. Este, pues la inseguridad creo que está en todos lados, en todo el país. Aquí, a nuestros alrededores, este, del mercado, pues gracias a Dios no sufrimos de eso. Entonces, esperamos, ahorita se viene un año complicado con las elecciones, pero esperamos que nuestros gobiernos, pues nos sigan apoyando de la mejor manera. Pues bueno, querido televidente, ustedes ya lo vieron, ya lo escucharon y lo vivieron aquí en TV Libertad. En el mercado de la luz, en la peletería más grande de León, Guanajuato, se vive una incertidumbre muy grande porque las ventas han estado muy bajas. Algunos sí nos dijeron, la inseguridad nos duele porque parte del cuecillo tiene muchos asesinatos día con día con día y estamos viviendo una verdadera tragedia. Entonces, pues es una pena, ojalá que mucha gente más venga, los visite, compren y después, a lo mejor en este año, en este 2024, tengamos mejores resultados en la economía, tengamos alzas en los dineros, en el aumento de los sueldos y poder así contribuir a la economía local de aquí, del mercado de la luz, a la peletería más grande de Guanajuato. Pues bueno, recuerde que esto lo vio primero aquí en TV Libertad con imágenes de Monse Arias, informando Alejandro Arangel.